La música cubana se apoderó del escenario anoche durante la celebración anual de los Premios Juventud 2018. Y la carrera profesional de uno de los bailarines cubanos más reconocidos en el mundo, vuelve a la pantalla grande. Roxana Romero tiene toda la información en su segmento de entretenimiento. Los cubanos se robaron el show durante los Premios Juventud 2018 que se celebraron este pasado fin de semana en Miami. La música que proviene de la mayor de las antiguas puso a todo el mundo a bailar. Renombrados artistas como Jacob Forever, gente de zona El Chacal, El Mincha, El Tiger y Yomeli El Dani, entre otros, interpretaron el cubatón, popular género que continúa pegando en todos los rincones del mundo. Pitbull, quien ha ayudado a poner este estilo de música en el mapa global, dijo sentirse muy orgulloso de ser parte de la cultura cubana. Siendo cubano americano, siempre he tenido esta conexión con la isla de Cuba, la cultura de Cuba, la comunidad de Cuba, la calle de Cuba, pero más que nada con la música. Y quiero darle muchas gracias a la música porque no solamente nos da la oportunidad de ser parte del sueño americano, pero sin embargo vivir el sueño americano. Diferente a años anteriores, este año no hubo galardones. La entrega de premios fue sustituida por energéticas actuaciones que entregaron momentos únicos para los innumerables fanáticos que disfrutaron de un buen tiempo. Y mientras tanto, la historia de otro cubano que ha disfrutado de la fama internacional pronto podría ser premiada. Yuli se encuentra entre los filmes que competirá por la concha del oro del 66 Festival de San Sebastián en España. La película, dirigida por la española Isiar Boyain, cuenta la impresionante trayectoria profesional del bailarín amanero Carlos Acosta. El filme competirá contra otros títulos como son El Reino y Quién te Cantará. Acosta, que se retiró del Royal Ballet de Inglaterra tras ser su bailarín principal, nació en la capital cubana en 1973 y comenzó su entrenamiento en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. En octubre regresará a Londres para celebrar sus 30 años como bailarín profesional. Roxana Romero, Televisión Martín.